Bienvenidos, mi nombre es Antón Bernet, soy profesor del Máster Interuniversitario en Mecánica de Ruidos Computacional que se imparte conjuntamente entre la Universidad Trobera y Virgili y la Universidad Internacional de La Rioja. En este vídeo vamos a hablar de Paraview, qué es Paraview, cómo descargarlo e instalarlo y vamos a hablar un poco de su entorno de trabajo con algún ejemplo. Paraview es una aplicación multiplataforma de código libre que se utiliza para el análisis y visualización de datos. Dispone de una interfaz de usuaria bastante flexible e intuitivo y está basado en las librerías BTK. Permite un análisis de un elevado volumen de datos y acepta un elevado número de formatos de datos diferentes. En general está pensado para trabajar con datos asociados a distribuciones espaciales y mallas de puntos como son las que se obtienen en la simulación de mecánica de fluidos. Acepta diferentes tipos de mallas como es la uniforme o la no uniforme, las rectilíneas, también la malla curvilínea o la poligonal formada con polígonos, incluso la malla no estructurada formada con celdas de diferentes tipos. Paraview dispone de un elevado número de algoritmos de visualización que nos modifican los datos y que nos permitan extraer información de los datos que tenemos, por ejemplo se pueden generar superficies, extraer volúmenes, planos, hacer líneas de corriente o extracción de contornos. Además también permite calcular nuevas variables a partir de las variables originales. Esto lo hace con el lenguaje, con interaccionando con el lenguaje de programación Python. Permite almacenar animaciones y también permite un funcionamiento en paralelo o de forma distribuida cuando el volumen de información de datos es muy elevado. La forma de trabajar de Paraview es la siguiente, normalmente cargamos los datos a partir de un fichero y estos datos se pueden ir modificando a partir de la aplicación de filtros. Estos filtros cuando aplicamos un filtro a un dato genera una nueva colección de datos a los cuales podemos ir aplicando nuevos filtros, hasta que al final disponemos de una representación gráfica nueva de los datos que queríamos o incluso podemos guardar estos datos en un fichero. Para su instalación simplemente hemos de ir a la página de Paraview. Si vamos a la página de Paraview, al download veremos que nos aparece un... estamos en una página similar a esta donde tenemos las versiones de Paraview que nos podemos bajar y en esta parte de aquí podemos elegir si queremos Linux, Mac o qué plataforma. Es interesante también descargarse algunos de los tutoriales, sobre todo este Paraview tutorial y el Paraview guide y también algunos ejemplos, algunos datos de ejemplos que nos pueden ayudar a empezar a trabajar. Simplemente descargarse el programa y seguir las instrucciones tendremos el programa instalado. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando trabajemos con Paraview? Cuando abrimos Paraview lo que nos encontramos es un entorno similar a este donde tenemos una barra de menú, una barra de herramientas, un navegador de línea de trabajo donde aquí irán apareciendo todas las instrucciones o filtros que vayamos aplicando. tenemos un panel de propiedades de cada uno de los filtros, un panel de información y el área de visualización. Quizá lo más conveniente es ir directamente a Paraview y ver cómo trabajar con él. Esto es lo que nos encontramos cuando abrimos Paraview. Tenemos una barra de menú, tenemos todas las instrucciones que vamos a utilizar de manera más frecuente, la ventana con todos los filtros, propiedades de información y el layout. Lo mejor quizá es coger y abrir un fichero. Vamos a abrir un fichero. Este fichero es una simulación de un disco rotatorio en el que hay calor. Lo primero que nos preguntará es qué variables vamos a cargar de este fichero. Aquí nos sale una lista de todas las variables que tiene. Vamos a coger por ejemplo la temperatura, la velocidad y la presión. Aplicamos y ya tenemos en la memoria de Paraview las tres variables. De momento lo que vemos es una superficie del dominio de los datos. ¿Qué podemos hacer con esto? Podríamos coger y empezar a este dominio pues representarlo con la temperatura. Si vemos, estamos coloreando esta superficie con temperatura. Podemos, en vez de representar temperatura, en vez de representar superficies, podríamos coger y poner vectores, por ejemplo. Tenemos aquí diferentes vectores de, en este caso pues la variable es temperatura. o podríamos representarlos con puntos o podemos ver la malla directamente. La malla de computación donde tenemos los diferentes puntos. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Por ejemplo, podemos coger y extraer un contorno. ¿De qué? Pues en este caso podríamos coger y empezar un contorno de temperatura. Si miramos, nos dice el rango de temperaturas va de 293 hasta 913. Vamos a dibujar, por ejemplo, o vamos a extraer una superficie en 450. Ponemos aquí la temperatura, aplicamos y vemos que lo que aparece es una isosuperficie del flujo que está a 450 grados. Podemos colorearlo con otra variable, por ejemplo, presión. Y ahora tenemos la isosuperficie de temperatura 450 grados coloreada con presión. ¿Qué más podemos hacer? Pues a esta misma extracción de datos, ahora podríamos añadir, por ejemplo, unos vectores. Si pongo Glimp y aquí escalares no, vectores B, aplicar, lo pondremos con un color sólido, gris. Vemos que han aparecido los vectores pero únicamente en la superficie que teníamos asignada. Fijaros que si en vez de aplicar el Glimp aquí, lo hubiera aplicado aquí, extraigo, extraigo, vuelvo a poner vectores, velocidad y aplico. Lo que hace es aplicar los vectores a toda la superficie. Estos ojos que tenemos aquí nos indican si vemos o no vemos cada uno de los filtros. Por ejemplo, si clico aquí, lo que estamos viendo es simplemente los vectores que habíamos visto inicialmente o los vectores aplicados en todo el campo. ¿Qué más podemos extraer? Un ejemplo de, por ejemplo, es extraer un plano. Si hacemos así, extraeríamos un plano en los datos ya extraídos. Pero si nos ponemos aquí y extraemos un plano, podemos extraer un plano en los datos originales. Y podemos ir añadiendo diferentes planos. Este es un volumen, perdón. Podemos ir añadiendo diferentes planos o volúmenes, diferentes filtros a cada uno de ellos. De manera que al final tenemos la representación que nos interesa. Esta representación la podemos extraer en forma de datos o simplemente la podemos guardar como imagen en un formato de imagen para exportarla a cualquier documento. Creo que con esto hemos visto una pequeña pincelada de todas las posibilidades que tiene para Vue. y que seguramente vamos a explotar durante este curso. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.